Este cumpleañero con su papá, Oscar, happy birthday to you, hey, bravo, y vamos a desayunar aquí, miren que rico, miren que delicia, aquí vamos a poner, cosita, Chilaquiles, un beso, hola amigos, buenos días, miren donde andamos, ya estamos arreglando todo, todo para la festa de Oscar, hoy es día sábado 21 de octubre, vean allá, está la creativa de mi hermana, que hizo unos semáforos super padres, nuestra pañata, estamos arreglando la mesa principal, todo es creación de estas mujeres, Entonces todo está quedando super, super bonito, y disculpen las fachas, pero es que hay que hacer mucho calor y hemos andado el tingo al tango, pero pues ahí vamos, ahí vamos, les iremos dando como va los avances. Mientras la fiesta toma fobia, este niño cumpleañero se relaja, Oscar, qué bonito, Buóかos ares. Uño, fox está, te gusta, qué rico, bravo. Dale, 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 no pierdas el fino, porque si lo pierdes pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Hola amigos! Miren, ya andamos aquí en la fiesta Solo que andamos súper, súper atareados Ya saben, como siempre Se nos hace tarde a nosotros Pero miren, ya llegó el payasito Y les voy a mostrar más o menos cómo va Va llegando la gente Aquí pusimos un inflable Ahí están los refrescos Y les voy a enseñar aquí Ahorita les enseño el cumpleañero Ahí va Oscar Miren qué lindo Así Y les voy a seguir mostrando Miren allá Hace mucho, mucho calor ¡Qué locura! Esto ya no está terminado Estamos en proceso Entonces acompáñenos Miren allá anda el cumpleañero Por allá Acá pusimos unas mesitas Para colorear Vean que linda Ponemos lo que es para cargar 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 Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 todo eso pero el bebé ya se va a dormir se divirtió muchísimo le encantó el payaso el inflable, jugar con niños abrió sus regalos todo estuvo súper súper bien, gracias a todos nos pasamos muy muy bien en su primer añito y pues a esperar mañana la otra fiestecita estamos muy agradecidos con ustedes, con Dios con todos porque nos dan la oportunidad después de pasar momentos muy muy bonitos ahorita ya vamos a descansar gracias a Dios, estamos muy muy muertos pero nos las pasamos súper súper bien entonces pues gracias por acompañarnos un día más, un festejo especial de Oscarito nos vemos en el siguiente video que Dios los bendiga, les mandamos muchos besos hasta la próxima adiós 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 ¡Gracias!